En el Evangelio de hoy, Juan 13, 16-20, el Señor insiste mucho en esto. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que me acoge, el que me toma en serio, el que en su corazón dice siempre, Jesús es el centro de mi vida, recibe a Dios. Y si Dios habita en ti, tu vida es diferente. Muchas veces recibimos ideas y personas y acciones que nos hacen mucho daño. Recibamos más bien a Jesucristo, recibelo en tu vida para que tu vida sea diferente. Bendice Señor a estos hermanos queridos. Con este video proclaman que tú eres el centro de sus vidas. Te recibimos con todo el alma y con todo el corazón en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Hoy te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te ayude, te fortalezca. Gracias por seguirnos, gracias por apoyar esta obra que es Cristovisión. Gracias por ver el video.